Estamos por empezar la nueva temporada de verano en la universidad con la Colonia y bueno, la propuesta es, bueno, calculo que es similar a otros años, es mi primer año como coordinador y el proyecto, bueno, se basa principalmente en la integración, inclusión, desarrollo corporal, salud, cosas que vienen trabajando a lo mejor los chicos en la escuela, bueno, tratar un poquito de continuarlas acá en la Colonia, además de utilizar, bueno, los espacios al aire libre, que la pileta también, que es muy importante, donde vamos a hacer mucho hincapié también en la seguridad, en el cuidado, bueno, los profes están todos capacitados en cuanto a seguridad, prevención, así que después, bueno, principalmente en que los chicos puedan pasarla lindo, disfrutar el día, porque bueno, el objetivo también es que para ellos sea divertido, que se lleven de día a día algo para la casa, para comentar, decir, bueno, hoy jugamos a esto, hoy aprendimos tal deporte, porque hay deportes que por ahí no los practican diariamente en el colegio, acá lo van a poder hacer, así que un poquito es eso, en general la propuesta.